Bien, antes de entrar a comentarles la estrategia, os comento cuatro cosas muy básicas para que os pueda llevar al tipo de estrategia que habéis. El mercado, ya sabéis que tiene lo que es el ciclo del precio. Tiene una fase al simple y una fase bajista. Tiene la fase de distribución y la fase de acumulación. Aquí la fase de acumulación es donde toman el mercado los compradores y aquí la distribución es donde toman el mercado los empleadores. Esto simplemente es para saber en qué fase nos encontramos. No tiene más sentido. Los momentos del mercado, sabéis que tenemos momentos altistas, laterales y bajistas. Y esto simplemente es importante tenerlo en cuenta dependiendo del time frame en el que nos encontremos. Como decía al principio, podemos tener una temporalidad en la cual estemos altistas y si bajamos de temporalidad pues resulta que nos encontramos que va a ir. Esto se debe simplemente a la totalidad en el mercado. Para mí es importante ver qué ocurre en los extremos de las expansiones o de los retrocesos. Él mantiene que existen cuatro tipos de extremos. Doble techo, trampa, clima y fallo. Y yo baso, yo lo ratifico, yo es lo que me encuentro. Y en base a esto es lo que me sirve para marcar los niveles de soporte de resistencia. Tanto esto, imaginar que está en una fase bajista, pero en una fase bajista pues sería el doble techo sería invertido, la trampa sería invertida, el trima sería invertido y la falla sería invertida. De todas formas esto es algo que él comenta especialmente en sus vídeos, que además tiene una cohesión de vídeos tremenda. Esto sería mi gráfica. No recuerdo qué pareja, pero es una gráfica semana. Donde aquí me marco los niveles de soporte de resistencia. Es decir, me marco en base a la transparencia que habéis visto anteriormente. Yo normalmente no me marco tantos niveles de soporte de resistencia. Porque a mí me gusta en el gráfico bastante limpio. Ya me encargo yo de ensuciarlo para que encima me lo ensucien líneas que inicialmente no me sirven para nada. Esta línea que está por aquí arriba, bueno, es que el precio está aquí, es que no se ve. El recorrido es brutal. Es decir, de momento no me sirve para nada. Ya cuando el precio esté en otro nivel, ya me voy marcando distintos niveles de soporte de resistencia. A mí, inicialmente, los que me interesan en el momento en el que se encuentra el precio son estos que están aquí. Estos que están aquí. Porque inicialmente, aquí es donde tengo marcadas mis zonas de alta potencia. El precio, yo entiendo que está aquí. No lo sé. Es decir, si me entraña en más detalle en la gráfica. Porque tendríamos que ampliarla. Pero inicialmente, lo que me interesa es esta resistencia que tengo por aquí arriba. Y una posible que se irá por aquí abajo. Haremos este nivel de soporte. Y me interesaría acotarlo tanto por aquí abajo como por aquí arriba. Para ver que el recorrido es el que va a hacer el precio y hacia dónde se va a dirigir la operación. Bueno, inicialmente, viendo este gráfico, bueno, pues si hacemos un poco de análisis técnico, vemos que el mercado en este momento está lateral. Pero bueno, aquí podemos colocar también una línea de tendencia bajista. Aquí tendríamos un doble texto. Y ya tendríamos un poco en temas de análisis técnicos. Lo que he marcado aquí un poco es la parte que correspondería a acción de presión. En cuanto a marcar soporte y resistencia. Y esta parte aquí es lo que corresponde a fibra. ¿Vale? A ver. Existe una teoría sobre los impulsos de fibra natio. Que dice que el precio se mueve en tendencia. Que cuando el precio se mueve en tendencia, realiza una serie de correcciones. A algún punto de nivel de fibro. ¿Vale? Y que si después esta corrección se devuelve. Se devuelve y supera el nivel máximo del primer impulso. Se activa un segundo impulso. Al menos por la misma intensidad. Por la misma tendencia. Y de similar recorrido. ¿Vale? Esto es la teoría. Pero es que la teoría se ratifica con la práctica. Es decir, ahora después veremos algunos ejemplos que tengo preparados para que lo podáis ver. El precio suele utilizar en tendencia entre dos y tres impulsos de fibra natio. ¿Vale? Entre dos y tres impulsos de fibra natio. Es decir, una vez que tenemos confirmado el primer impulso. ¿Vale? Si se da que el precio hace una corrección a estos niveles de fibra natio. Del 61.8, del 50, del 78.2. ¿Vale? Hace una corrección a estos niveles. Y se devuelven al precio inicial. ¿Vale? Al precio inicial. A este punto más o menos por aquí. Inmediatamente se activa un segundo impulso. ¿Vale? De similares características que el primero. ¿Vale? Ocurre cuando se... De la misma forma ocurre en el tercer impulso. ¿Vale? Pero el tercer impulso tiene un porcentaje de acierto muy inferior al segundo. Pensad que cuando se activa el segundo impulso, el nivel de fiabilidad del dato supera el 80%. ¿Vale? Es decir, cuando veáis... Ahora os voy a enseñar cómo lo hago y vais a ver que esto es algo que se da sí o sí. Es decir, se activa un primer impulso. ¿Vale? Un primer impulso. Se prueba con la corrección. Si alcanza niveles del primer impulso, inmediatamente se activa un segundo impulso con la misma... Con el mismo recorrido del primer impulso. Con lo cual tenemos un dato que disfrutamos. ¿Vale? Tenemos un dato donde podemos tanto fijar objetivos. ¿Vale? Y ver qué es lo que va a ocurrir con el tercer impulso. ¿Vale? Bien. Esta es la gráfica. Esto es los porcentajes de fiabilidad que tiene el primer impulso. Bueno, yo cuando entro con impulsos de Fibonacci, ¿vale? Yo me suelo marcar... Yo lo que suelo buscar es decir, lo que suelo buscar es que esté en un nivel de soporte que se provoca aquí la señal de entrada, ¿vale? Y entonces ya voy siguiendo el recorrido, ¿vale? Me marco mi Fibonacci, ¿vale? Aquí me encuentro... Bueno, esto sería el... Aquí... Aquí el Fibonacci... Si esto hace un retroceso a este nivel y después se devuelve tocando este nivel de aquí, directamente se me activa la entrada. ¿Vale? Directamente se me activa la entrada. Lo que he buscado siempre es este recorrido. Este recorrido que tenemos aquí. Se pueden buscar entradas en niveles inferiores, pero ¿qué ocurre? El nivel de riesgo que asumimos cuando se provoca el primer impulso, es decir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Porque el precio se puede... O sea, es decir, una vez que tenemos esto de aquí, que el precio de este recorrido y empieza con una aportación, no sabemos si va a llegar al 61.8, ¿vale? O si me va a hacer algo así como este. Es decir, me va a hacer... El precio se va a devolver al precio inicial, ¿vale? Entonces, como no lo sé, yo aquí es complicado que entremos. Es complicado que no entremos. Lo ideal sería entrar, si el precio toca el 61.8, ¿vale? Que es por debajo del 61.8 se desactiva la operación, ¿vale? Y aquí, si aquí llega, toca este nivel y sube, este sería un buen momento para entrar. ¿Vale? Porque cuando le tolo por aquí, ¿vale? Y ya dándole recorrido, es decir, a lo que nos marca el siguiente ciclo. Pero este sería un buen momento para entrar. Aquí en el 50% no sería una buena opción para entrar, porque tendríamos que colocar el estudio por aquí, con lo cual el recorrido, el nivel de riesgo tendríamos que es alto, ¿vale? Es alto. Y en el 38.2, 3.4 leímos. Es decir, esto va a depender un poco también del nivel de riesgo que cada uno quiera asumir. Yo estoy ahora en búsqueda de cómo localizar impulso desde... O sea, el recorrido desde el primer impulso, ¿vale? Que los estoy poniendo en práctica y la verdad es que... Hay operaciones que dan muy buenos resultados, ¿vale? Y operaciones que salen perdón. Bien. Si os parece, voy a pasar a la plataforma para que podáis ver un poco aquí. ¿Veis la plataforma todo, Luis? Sí, se ve bien. Estoy con la plataforma, ¿verdad? Bien. Mira, esto es un poco lo que yo decía, me marco niveles de soporte de resistencia, con un uso distinto, ¿vale? Y aquí lo que... A ver, yo inicialmente los gráficos los suelo empequeñecer mucho, porque me da mejor visión de qué es lo que ocurre en el mercado. Mejor que si lo que sigo, me voy buscando ver. Pero yo cuando busco objetivos, los busco siempre con los gráficos muy pequeños. Es aquello como que al final los soporte, ¿no? Bien. Fijaros qué ocurre. Aunque aquí está un poco marcado, está dibujado. ¿Vale? Espera, ¿no? Está no por aquí, creo que está ocurriendo. Vale. Vale. Empezamos por aquí, por ejemplo. Espero que... La primera... Déjame tener alguna cosa, una primera trampa. No, no puedo hacer. Vale. Bien. Mira, cuando yo busco un recorrido, aquí tendríamos que tener... Aquí, si veis, aquí se inicia un recorrido cita, ¿vale? Que nos lo va a determinar... Es decir, ya estamos viendo que recorrido es el que están haciendo la... El precio, ¿no? Bueno, antes de continuar, los indicadores que yo utilizo son una media móvil de 200, ¿eh? Exponencial. Estos pivotitos rojos y verdes que veis aquí, que es un indicador. Creo que lo pone después en alguna transparencia, después os pasa la relación de indicadores que yo utilizo. Y este indicador, lo único que me está arrojando es información de cuándo el precio se gira. ¿Vale? Si veis el pivotito en un sentido u otro, el precio se me gira cuando llega a este indicador. Ya no se ha marcado el indicador, ¿vale? Con lo cual, en este nivel de aquí, ¿vale? Pues ya aquí empieza a estar la letra. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo con el precio? Bueno, pues cuando llega a este momento... Y aquí viene un poco el... Aquí es la cuestión de la estrategia, ¿vale? ¿Qué es lo que me estoy buscando aquí? Aquí me estoy buscando niveles de frío, ¿vale? Que tengan al menos un recorrido, ¿vale? Si yo marco este recorrido de aquí, el precio... ¿Veis todo el mundo este recorrido de ese precio? Cuando el precio alcanza... Cuando yo dibujo con la herramienta de Fibro, mido... Y el precio se me devuelve hacia abajo... Y me rompe el nivel del 61.8, directamente esta operación se me desactiva. Por lo cual, esta operación a mí, personalmente, ya no me serviría. ¿Vale? Por lo cual, ya busca la siguiente. ¿Vale? Sería esta que está marcada aquí. Este recorrido... Alcanza a tocar el 38.2, es decir, aquellos niveles de Fibro que desde el principio. A partir de este momento... A partir de este momento... Si no sobrepasa el nivel del 61.8, la operación no se me desactiva. Yo, en todo momento, ya lo que pienso en este momento es en buscar una operación en la ruta. ¿Vale? ¿En qué nivel? Pues, mi nivel de entrada sería este. ¿Por qué motivo? Pues porque es el nivel que coincide con el primer impulso de Fibro. A partir de ahí... A partir de que esto ocurre... A partir de que esto ocurre... ¿Qué es lo que hago? Pues, directamente, lo que hago es que me copio el Fibro. ¿Vale? Me lo subo arriba. Me lo subo aquí. Es decir, como aquí es donde rompe el precio... Hacia arriba... Pues ya lo que me estoy buscando es este objetivo. ¿Vale? Y mi objetivo es el que está marcando aquí. ¿Veis que lo cumple? ¿Vale? El precio... El precio vuelve a bajar de nuevo. Y aunque no toca el 38.2, ¿vale? Sí que se queda próximo. Y lo que hago es pensar ya en un siguiente nivel. Pues, vuelvo a hacer la misma operación. Perdón. La misma operación. Sí. Aquí. Mi siguiente objetivo sería este aquí. El 1.44, 2.46. ¿Vale? Y como decía al principio, que el precio, los impulsos de Fibro suelen manejarse entre 2 y 3 impulsos. Es decir, ya de un tercero no cabe esperar nada más. ¿Vale? ¿Por qué no cabe esperar nada más? Porque el precio lo que va a hacer es... Se va a relajar y empezará a... Es decir, alcanzará niveles máximos y empezará a caer. ¿Vale? O se pondrá lateral. Entonces, ya ese mercado a mí no me interesa. En el momento que yo cargé por aquí otra tendencia, ¿vale? Aquí ya tengo que estar alerta. ¿Vale? En el momento que por aquí empiece otra tendencia, pues empiezo a buscar unos equipos distintos. Pero fijaros cómo se cumplen estrictamente los niveles de impulsos de Fibro suelen actuar. Fijaros de que aquí, en un marco semanal, hubiésemos alcanzado los 2.600 picos. ¿Vale? Cifra nada despicable, ¿verdad? ¿Vale? Os podéis preguntar, ¿esta estrategia se cumple en todas las temporalidades? Sí, profundamente. Sí, hasta el nivel de 100. Si entráramos aquí, en estos mismos niveles, en esta misma fecha, ¿vale? En temporidades menores, encontraríamos la fractalidad del mercado y lo que me contaba al principio, es decir, el mercado se comporta de la misma forma. Aquí encontraríamos tendencia y oportunidad de entrada de Fibro exactamente igual que la que hemos encontrado semanalmente. Hagamos un ejemplo, a ver si tengo cualquier duda. Sí, creo que tiene que ver muchísimo. No es que lo pases que tengo una maraña de Fibro. Aquí estamos en diario, pero si nos bajáramos a una hora. Yo creo que una hora no va a dejarme ahí. Una hora no va a dejarme ahí. Bueno, ahí va. Estamos en diario. Buscar tendencias, medir con el Fibro. Medir con el Fibro. Si tenemos un recorrido en el 100% y el precio nos corrige al 38.2, en este caso está activo al revés, pero es igual, es el mismo nivel. Y se devuelve a su punto original, ya de entrada estoy buscando una entrada. ¿Qué ocurre cuando entra en este nivel de aquí, ya directamente se me desactiva la operación. Esta operación para mí no es válida. A ver si encuentro por aquí otra parte. Mirad qué cosa más curiosa. Yo aquí voy siguiendo. Fijaros, aquí tengo un nivel de Fibro en diario. Fijaros que el recorrido de alto. ¿Vale? Si el precio rompe aquí, como acaba de romper, directamente a mí ya se me acaba de activar una operación en diario de largo recorrido. Y aquí es donde yo entro con el dotaje pequeño. ¿Por qué? Porque esta operación, inicialmente, el recorrido que tiene es de 2.000 pips. ¿Vale? Entonces, aquí el problema es que aguantan las operaciones cuando lo manejas capitales importantes. ¿Vale? Porque a la que te hace un retroceso de este tipo, ¿vale? Aquí estamos hablando de que estamos hablando de retrocesos importantes. ¿Vale? De 900 pips. ¿Pero qué ocurre? Sí que me da pista, sí que me da pista para que en temporalidades menores esté buscando entradas de forma continua. ¿Vale? A ver si aquí, por ejemplo, mira. A ver si aquí tenemos una operación. Esas son operaciones que tengo que realizar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, abro una operación cuando mido Fibo, aquí, en este recorrido, pues me da, bueno, el precio hace un retroceso, ¿vale? Y llega a los niveles de 31.8. Perdón, de 38.2. Y después se devuelve a su punto original. Es decir, alcanza el nivel del primer impulso. ¿Vale? Aquí se me activa la primera entrada. ¿Vale? Entonces yo voy con la operación para arriba. ¿Vale? Aquí hubiéramos alcanzado 51 pips. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Después... El precio continúa. El precio continúa. El precio continúa. ¿Vale? Esta operación se hubiese desactivado en el segundo impulso. ¿Por qué motivo? Pues porque fijaros de que... Primero, no alcanza el mismo recorrido que el mismo recorrido que el original, ¿vale? Pero es que además, directamente, el precio se devuelve a la posición original del segundo impulso. Y además me sobrepasa el nivel del 61.8. Por lo cual, aquí tu operación se hubiese desactivado. De haber continuado, ¿cuál hubiera sido la parada? Pues mi nivel de estos dos, siempre lo tengo aquí. En el máximo nivel del segundo impulso. ¿Por qué motivo? Con cierta frecuencia, el precio se nos devuelve al 30.2 del precio del segundo impulso. Pero inicialmente ya a mí esa operación, dependiendo del recorrido, no me interesa asumir ese ritmo. Con lo cual, lo que hago es esperar a la siguiente operación. En el caso siguiente. Bueno, pues aquí tenemos otra operación abierta, ¿vale? Que tampoco se activa, ¿vale? Y ya espero a la siguiente. A esta que está abierta aquí. ¿Vale? Se me activa un momento alcista. Se me devuelve a niveles de FIBO, de 30 por todo. ¿Vale? El precio continúa en movimiento alcista y me activa la entrada a estos niveles de aquí del primer impulso. ¿Vale? Me llevo mi FIBO y me lo llevo al siguiente objetivo. Subo para arriba, ¿vale? Y la operación continúa. ¿Vale? Pasa el nivel de FIBO y me marco el siguiente objetivo. Es decir, yo una vez que llegue aquí, estoy un poco expectante de que luego ocurre. Si el precio continúa en el momento que me sobrepasa este nivel de entrada, ¿vale? Continúo con la operación. ¿Y cuándo se me... ¿Cuándo 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 se me... Una vez que he alcanzado el precio de la TASI FIBO? ¿Vale? Es decir, en esta operación hablamos de 146 PIP. ¿Vale? Siguiente operación. Recorrido de FIBO, ¿vale? Se me devuelve a niveles de 38.2, ¿vale? El precio rebota y se me activa la operación a este nivel de aquí. ¿Vale? Entonces, acabamos de calificar la entrada, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues, esta operación resulta de que... Fijaros lo que le preguntaba antes. Llega al punto máximo y después se devuelve la operación, ¿vale? Por eso es por lo que os decía de que yo aquí, si esto ocurre, yo suelo abandonar la operación. ¿Por qué? Pues porque aquí al final hubiéramos venido con una operación perdona. Fijaros que el precio aquí se devuelve al nivel de entrada, ¿vale? Por lo cual, yo esta operación la desactivo directamente a este nivel, más o menos, ¿vale? Es decir, cuando se me hace una formación de este tipo de vela, cuando se me hace una formación de este tipo de vela, ¿vale? Y lo que me está indicando, y además también aprovecho y os lo comento. Cuando busco entradas en el primer impulso, yo lo que estoy buscando son velas de este tipo, ¿vale? Si viene en una tendencia bajista, ¿vale? Y si viene en una tendencia bajista, busco el contrario, ¿vale? Os enseño un pequeño otro bus que a mí me sirvió muchísimo cuando empezaba en esto. Y es que, pues, me da mi tipo de vela para saber en qué dirección va, yo lo que busco en un triángulo. ¿Vale? Donde el bértice es el que indica el cambio de la tendencia. Aquí es bastante bien. ¿Vale? El bértice indica el cambio de tendencia. Es el cambio de tendencia. Esto viene de una tendencia bajista para convertirse en una tendencia bajista. Esto no siempre ocurre. Es decir, pero sí que es verdad que se da con muchísimas frecuencias este papel, ¿vale? Bien. Pues fijaros que aquí tengo un tipo de vela de esto, ¿vale? Que además después se confirma con un par de velas más. Con lo cual, aquí ya, a este nivel de aquí, la operación se había activado. A ver si no. Vale. Esta operación hubiese salido ganadora aproximadamente con 124 puntos, ¿vale? Ahora mismo, estoy instalando con alguien, ver qué nos ocurre. Fijaros que aquí, esto ya es a día de hoy. Fecha de hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Aquí estoy buscando de que el precio me active un segundo impulso de segunda vez. Que se me debe activar a este nivel de aquí. Si el precio realiza este movimiento, a este nivel de aquí ya se me activa la operación. Ya entraría en la ruta, ¿vale? Si el precio está aquí, no viéndose lateral y se me devuelve abajo, pues esta operación para mí deja de tener interés. Y, de hecho, no entraría a valorarlo, ¿vale? Iré a buscar una tendencia diferente. Pero fijaros de que aquí es un poco lo que decía antes, ¿no? Aquí se dan circunstancias de patrones de vela, ¿vale? Media móvil, ¿vale? Y figo. Sí, con lo cual, inicialmente, todo me hace indicar de que esta operación va a entrar casi con total probabilidad. Con lo cual, lo siguiente que haría sería llevarme este fijo hacia arriba, suponiendo. Suponiendo que este sea el nivel más bajo, ¿vale? Con lo cual yo entraría en esta posición y mi objetivo alcanzar sería este de aquí. El 205.750. Ese sería mi primer objetivo, ¿vale? Aquí marcaría yo mi tenprofil, ¿vale? Un poco por encima. ¿Por qué motivo? Pues porque si me puedo activar un tercer impulso, ¿vale? Entonces quiero ver, a este nivel de aquí quiero estar pendiente de que luego ocurre. Entonces, fijaros de que, ¿por qué? Porque eso me interesa los niveles de soporte de resistencia. Fijaros que por aquí pasa un nivel que es uso de un soporte, perdón, una resistencia mensual. Es decir, para mí, perdón, semanal. Esta es semanal. Esta es semanal. Para mí tiene mucha importancia, porque cuando trabajamos en temporales mayores, los soportes se vuelven más fuertes. Es decir, el precio reacciona de forma mucho más inmediata a esos niveles que en temporales, por ejemplo, de 15 minutos. Fijaros como cada vez que el soporte del precio se devuelve, ¿no? Entonces, aquí estaré pendiente. Pero inicialmente, yo cuando entro a esta operación, en esta operación que tengo aquí, ¿vale? Si alcanza este nivel de aquí, ya directamente estoy pensando en una entrada contra dólar, ¿vale? Esto sería en cuanto al yen. El australiano dólar, fijaros que aquí ocurre un poco lo mismo, ¿no? Esto también es a fecha de hoy. Es decir, estos son ya análisis muy recientes. Aquí se me provoca un movimiento del precio, ¿vale? A este nivel de aquí, ¿vale? Que cuando marco el FIBO, bueno, pues me marca, se devuelve a un día de retroceso del 50%, por lo cual ya me vale, ¿vale? Y aquí está un poco bailando, aquí sube y aquí, a este nivel de aquí, me articula la segunda entrada del segundo impulso, ¿vale? Que de momento no está cerrado, pero fijaros lo que os decía aquí. Aquí tenemos un nivel de resistencia importante, una resistencia semanal, ¿vale? Que además me está, me está, el indicador este me está indicando de que el peso se ha vuelto. Pero bueno, inicialmente no me preocupa, porque si yo me trazo de aquí una línea de tendencia, vería que estoy todavía dentro de los límites, ¿no? ¿Cuándo se me desactiva esta operación? Pues esta operación se me desactiva en el momento que alcance este nivel de aquí, el 61.8. ¿Vale? A partir de este momento yo la operación me salgo. ¿Por qué salgo aquí? Porque es el momento en que puede salir con pérdidas mínimas, ¿vale? Es decir, aquí es donde prácticamente es el mismo nivel donde entramos, por lo cual la diferencia de pica entre el lanzado y la salida es muy pequeña. Con lo cual el riesgo-beneficio es alto. Es decir, hay muchísimas probabilidades de tener una operación exitosa. Pero es que además las pérdidas son mínimas, ¿vale? Para lo que tiene, para la previsión que tiene de ganancia. Si el precio superase estos niveles de aquí, insisto, de que ya estaría pensando en continuar en el tercer impulso. Insisto, el tercer impulso se confirma en un nivel de porcentaje, o sea, en probabilidades muchas más pequeñas que el segundo. El segundo impulso se cumple casi en un 80% de la previsión. Hay veces que mal. ¿Vale? El tercer impulso entre el 60 y el 75% de la previsión se cumple. ¿Vale? Con lo cual hay que trabajar siempre en este de aquí. ¿Vale? En este nivel de aquí. Si nos vamos, aquí en la libre no tengo nada montado. Aquí te empujo. En el euro sí que tengo montado. ¿Vale? Bien, mira, en el euro, aquí se detecta un movimiento autista que cuando se mide con Fibo resulta que retrocede a niveles de 50%, por lo cual ya me vale. El precio se me activa aquí en la entrada del segundo nivel. ¿Vale? Se me activa a este nivel de aquí. ¿Vale? Y aquí, esta operación, yo, en esta operación, entré y salí. ¿Por qué salí? Pues porque si veis... Si veis, una vez que alcanzo el precio aquí, una vez que alcanzo el objetivo, ¿vale? El precio empieza a caer, empieza a entrar, empieza a entrar a caer y a mí ya esto empieza a no gustarme. Como que la probabilidad de que se cumpla es menor, esta operación deja de interesarme. ¿Cuándo me puede interesar? Pues cuando aquí se me active, es decir, si aquí se me activa una nueva entrada, aquí lo tengo marcado como posible entrada. ¿Vale? Pero no antes, esta operación, el tercer impulso, de momento, a mí, una vez que el precio me saca a estos niveles de aquí, ya deja de interesarme. ¿Por qué? Porque ya las ganancias, ya empiezo a entrar, empiezo a perder el objetivo que tenía con la primera operación, que era alcanzar estos niveles. ¿Vale? Era alcanzar el objetivo, que son 173 kilos, 160 kilos. ¿Vale? Aquí, a este nivel de aquí, deja de interesarme y entonces lo que hago es que espero que se provoque una nueva oportunidad de tratar un poco. ¿Vale? Gracias.